Maestro, vamos a tocar un merengue viejo pero bueno, como por ejemplo El picoteado y se lo vamos a dedicar a José Luis con mucho gusto Y dijo, váyale a José Luis con Mercedes Oye, gordillo, pícalo finito, que pacachivo Y lo goza mi gran amigo Héctor Acosta, el torito en Bonao Salí de Santiago al pueblo Bonao Salí de Santiago al pueblo Bonao Y me amaneció con el picoteado Y me amaneció con el picoteado Oye, José Roberto Santos, ojalá que no aparezca nunca Ay, dami Ay, parra Echa la boca, ese es mi amigo Ay, tíralo, bala Óyelo, mi amor, este pelo chojeado Óyelo, mi amor, este pelo chojeado Es pa' que bailemos este picoteado Es pa' que bailemos este picoteado Oye, morena Pero cómo va a gozar, Mercedes Y dice José Luis Reco Y dice José Luis Reco ¡Vamos, ponga! Ay, tíralo, bala Dice José Luis, esto es declarado Dice José Luis, esto es declarado Brábame el perenne, el del picoteado Brábame el perenne, el del picoteado Y con mucho gusto Nosotros se lo grabamos Ahora sí, vieja fefa ¡Cállame, yes! Yes ¡Qué gran pelo! ¡Qué gran pelo! ¡Qué gran pelo! ¡Qué acorrión! ¡Qué acorrión! Y nada más tiene 21 años ¡Ay, pa' que más! ¡Venga! Y nada más lo mismo Y nada más lo mismo Ay, 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 tíralo, lala Fue fita a la grande, esa soy yo, esa soy yo Lo sabemos Abuelo Fue fita a la grande, también Rafaelito Fue fita a la grande, también Rafaelito Porque no hay merengue, es picoteaíto Porque no hay merengue, es picoteaíto Ay, hijo de puta Fue fita a la grande, mi gran amigo Ay, mamá Vámonos a los reyes, tíralo Y la goza a los tígeres del parqueo Diablo, se acabó Y la goza a los tígeres del parqueo Y la goza a los tígeres del parqueo Y la goza a los tígeres del parqueo